Nos podemos preguntar ¿Yo qué terreno soy frente a esta palabra? Y la pregunta cabe, unos que han preparado reflexiones para este día, para este evangelio, ponen la reflexión así. Pero también hay otra pregunta que podemos hacer. ¿Por qué? Si la vemos con una mayor profundidad, creo. Descubrimos que en nosotros hay una palabra que sí da fruto, porque nos cae bien, porque nos gusta. Y esta es una palabra que da fruto con abundancia. Pero también en nosotros hay terreno al borde del camp, de la calle. Hay terreno a pedregosa, hay terreno con espinas. Y hay palabras que no caen o pegan en nosotros mismos. Una palabra que nos incomoda más y la olvidamos, la guardamos, la dejamos ahí y aplicamos las excusas que escuchamos. Esta palabra no da fruto. Entonces la pregunta que este reno soy, podríamos también cambiarla en otra pregunta. ¿Cuál es la palabra de Dios a la que resisto más? ¿Cuál es la palabra de Dios a la que impido que dé fruto en mi corazón? Le demos gracias al Señor porque Él como sembrador no escatima la semilla. Si nosotros tuviéramos un trabajador que enviamos a sembrar en nuestro charco y Él empezaría a tirar la semilla en el camino, yo creo que a la segunda esparcida le llamaríamos la atención porque no se siembra en el camino. Pero Dios, no hay camino donde no siembra, no hay piedras donde no eche semilla, no hay espinos donde intente hacer que algo pegue también ahí. Y esta palabra en este sentido muestra la abundancia y la generosidad de este sembrador que es Jesús, se lo explica de hecho Jesús, que es Jesús que le echa su palabra en la vida de todos. Hasta donde ya no hay esperanza o parece a los ojos humanos que no hay esperanza, ahí también Jesús va a sembrar. Y vengo a la palabra sembrada al borde del camino. ¿Qué quiere decir? El camino es el lugar de la gente, el lugar del tránsito, el lugar donde de todo pasa y todo pasa y todo dice. Y son las palabras que al fin escuchamos de la palabra de Dios, pero el mundo va por otro camino. Ahí lo dice. Y entonces esta palabra en nosotros no da fruto. ¿Por qué? Porque estamos detrás del otro camino, donde va todo el mundo. Y con la excusa que todos hacen así, esta palabra queda ineficaz en nuestra vida. Recuerdo una vez un padrecito que fue invitado a predicar en una comunidad pequeña por la fiesta y según la costumbre, llegando al día antes, se escuchó la confesión de toda la comunidad, se confesó. Y todos se lamentaban que la comunidad se robaba y todos robaban. Aquí el padrecito cambió su homenía y les dijo en la homenía, miren, son tan pocos entre ustedes, que su vida la hacen un infierno porque todos roban con la excusa que todos roban. Esto es vivir según la mentalidad del hombre, de la calle, de la gente que pasa, de la gente del que dice, de la que parece la costumbre de todos. Y detrás de esto excusamos a nosotros mismos de no vivir la palabra. Al fin, esto anda en el mundo. Sí, es linda la palabra de Dios, todo el mundo anda por este otro camino. La palabra sembrada entre las piedras tiene poco terreno, explica Jesús, es inconstante. Ay, la constancia, la fidelidad. Hasta en el amor a veces podemos perder la fidelidad. Hasta el místico, llamado a vivir de oración y de mirada iluminada por la palabra frente al mundo, puede tener la tentación de no ser constante. Y entonces el terreno es poco. Parece que la palabra lo entusiasma, pero el entusiasmo dura como un chapazón de verano. Se pasa rápido, humea un poco el terreno, parece que lo ha refrescado y en realidad genera mucho más calor. Y no da fruto. Son estos que se entusiasman y que por un día aún están dispuestos a subir hasta el séptimo cielo. Pero al día siguiente ya se han olvidado. Al día siguiente ya están agarrados por la preocupación, por las cosas concretas y porque sí está lindo, pero bueno, después hay que vivir. Y la palabra parece que sea solo un espejismo que se ha padecido, pero al fin la inconstancia, la falta de seguida, de trabajo, impide dar fruto. Y la palabra no da fruto. Es tremendo, porque la inconstancia mina todo lo que una persona haga. Es la pereza y el perezoso, no hablo del animal pobrecito que es sabio todavía, ya es perezoso, no tiene trabajo y no tiene lugar donde se meta y pueda dar fruto. Igual. Así el inconstante. No puede, no puede meterse en ningún amor porque lo deja, lo descuida. No puede meterse en ninguna empresa porque lo hará solo el más o menos y jamás sobresaldrá. ¿Por qué? Porque es inconstante. Esto sucede y tenemos que fijarnos donde somos así en nuestro corazón y pedir al Señor que nos ayude a quitar estas piedras. Y después viene la palabra entre espinas. La palabra entre espinas explica Jesús. Es el hombre que escucha la palabra, pero la preocupación del mundo y la seducción de la riqueza la ahogan. La preocupación del mundo, lo que sucede. Se vuelven espinas que ahogan la palabra. En realidad que pinchan esta palabra le hacen perder la vitalita, le hacen estéril, no da fruto. La preocupación del mundo y la seducción de la riqueza. Corre detrás de las cosas sin mirar a dónde el horizonte. Corre detrás de la solución de los problemas inmediatos sin mirar para dónde ir. Es la riqueza. Es la riqueza. Aquí permítame agarrar una palabra del Papa Francisco comentando el Evangelio que escuchamos hoy que dice que hay que llamar las cosas por su nombre si queremos tener la capacidad de verla y quitarla para que la semilla pueda caer. Entonces los vicios hay que llamarlo por vi con su nombre y no taparlos y no cubrirlos con otras cosas o decir bueno, pero son las preocupaciones, es la necesidad de tener algo de dinero. Bien, cuando en tiempo de crisis el pan mantiene el precio, pero el tamaño se achica. Esto es una espina. Es una espina que plantamos en el corazón de los pobres. Y no es la pobreza que genera esta espina. Es el corazón de la persona que actúa que genera esta espina y la pone en el corazón de los pobres. Y no se puede decir ah, es la pobreza que es generalizada. Cuando en tiempo de COVID los ígamos que costaba mil quinientos bolivianos seis metros cúbicos, se vuelve tres mil quinientos bolivianos tres metros cúbicos, se excluyen así los pobres de la posibilidad de adquirirlo, y los pobres mueren, no es el COVID que mata. Es esta espina que plantamos en el corazón de los pobres. Y los condenamos a morir y no es el COVID que mata. Cuando un presidente entrega en un país no muy lejano de acá un hospital que de cuatrocientos camas de las cuales cincuenta de terapia intensiva y ha costado cuarenta y cinco millones y nosotros contemplamos nuestros hospitales que como en el caso de Río El Alta ha costado setenta y cinco millones, tiene ocho camas y tres de terapia intensiva, no es la pobreza que mata, no es el COVID que mata. Son estas las espinas que matan y matan e impiden a la palabra de dar fruto. Esta es la realidad. Cuando aumenta la desmedida y el consumo de oxígeno en el hospital y no hay enfermos con COVID o la suma del oxígeno que le sirve efectivamente controlando su expediente clínico es menos de la mitad del consumo de oxígeno. Es evidente que hay alguien que está especulando enriqueciéndose, cierto, por la necesidad de la riqueza en el mundo, pero es una espina que pueden plantar en el corazón de los pobres y personas que viven esto y podemos a veces serlo todo. Personas que viven esto hacen que escuchan la palabra, pero en su vida esta palabra no da fruto. Frente a un generoso sembrador pidamos a Dios que podamos limpiar este terreno, que podamos sacar espinas y piedras y agarrar a la semilla caída en el borde del camino y meterla en el terreno porque en todo corazón hay algo de terreno bueno. Quién sabe que desde ahí empiecen a crecer los frutos abundantes y con la generosidad del sembrador y la honestidad como dice Papa Francisco llamen los vicios por nombre para que este sea el primer paso para reconocerlo y sacarlo entonces logremos sacar espinas piedras y meter semillas en el terreno bueno que al fin un poco lo hay en todo corazón que pueda la palabra de Dios dar fruto.